Mi tesis se titula El Día de Muertos en San Andrés Místic, una tradición entre el patrimonio y el turismo, es justo sobre cómo las tradiciones y en sí el patrimonio inmaterial se ve afectado por el proceso de patrimonialización y cómo este ayuda también al turismo y entonces afecta a la misma tradición, acelerando el proceso de transformación con el fin de que sea más atractivo y se inserte en este mercado turístico. Implica una oportunidad, particularmente soy un tesista, investigador en formación y entonces es una oportunidad para conocer cómo funciona la investigación en el instituto, para insertarme en ella, conocer otros investigadores fuera de mi propia universidad y nutrirme de ello. Gracias. 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 Gracias.